Hola, estamos explicando Yimnopedi número 1 de Sati Vale, es Clave de Sol, Clave de Fa Armadura de la clave Río Mayor con dos sostenidos En Fa y en Do Vale Las toneladas juegan mucho Pero bueno 3 por 4 Es decir, 3 cuartos de redonda 3 negras Que están aquí claramente Presentes En la mano derecha Silencia de negra, blanca Mano izquierda, blanca con puntillo Y luego ya pues el desarrollo Que va teniendo Pero básicamente Es toda la pieza así Entonces La mano izquierda comienza con un Sol En Clave de Fa Aquí En esta tesitura Y un Re Y otra vez De acuerdo Bien Se suma La mano derecha Lo podemos hacer al principio con la derecha 1 2 3 1 2 3 El acorde entra en el segundo tiempo 1 2 3 1 2 3 Y aquí empieza el canto de las negras Entonces Entonces el acorde del medio Lo tenemos que hacer con la mano izquierda Los bajos muy envolventes Y el acorde apenas Un acorde muy empastado Como colchón armónico Y Lo que más brilla es la melodía de las negras Bien Aquí tenemos un Fa sostenido Con el Sol abajo Y luego hay que soltarlo Aunque está ligado durante cuatro compases Para poder tocar el acorde de la mano izquierda Pero no de una forma brusca Sino Muy quedo Y seguir sujetando el Fa sostenido Con la mano derecha Para que el apagador siga levantado Y siga presente Ese Fa sostenido Ahí Y Do Ligado el Mi Tocamos el bajo Y hacemos la misma operación Y volvemos a sujetar con la mano derecha Y quedamos así en este compás Ese es un La bajo Aquí Aquí está el Si Do Si La Esto Bueno Creemos cuatro voces Si podemos Ya estamos juntas Y si no Bueno Veremos una solución Seguimos Con la melodía Y eso es acorde siempre Ahí Ahí Eso Contenidamente Si abajo Esto es Fa s con puntillo Siguen Tienen que ser el presente Por lo tanto Haremos un juego de pedal Un poquito Y ya Bien Y aquí empieza otra vez El tema Y Se repite Re Re Esto es el final ¿Vale? Sol Mi abajo Fa Fa Natural El Fa De pronto De acuerdo Ahí Si La La Do Fa La Terminamos Y soltar el Fa Ahora sí Do Tres Y termina con un Fa Natural Un Re Menor Bien Bueno Como sonaría un poquito Toda Seguida ¿Vale? Vamos a ver ¿Vale? 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 Amén. 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 Amén.